En tanto, continuamos con más información y es que el exponente de música urbana, Steven Antonio Dilonese Rata, conocido como Dillon Baby, ya tendría una orden de arresto en su contra, según reveló este martes el periodista Ramón Tolentino, quien además estapó los más de 25 casos o historial delictivo que pesan en su contra. El comunicador hizo la petición a Dillon Baby para que se entregara a las autoridades, no solo por lo ocurrido con la joven Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida en el ambiente artístico como Masha, sino por otras denuncias, incluidas por un atraco a un grupo de jóvenes que fueron despojados de sus teléfonos celulares, de la cartera y hasta de las hamburguesas que estaban en sus manos a la salida de un establecimiento de comida rápida. Escuchemos. El 11 de marzo del 2023, en el parqueo de McDonough de la Núñez de Cáceres, atracó a cuatro jóvenes, entre ellos uno que recién cumplía 18 años de edad y se querellaron contra ti los ciudadanos José Jochi Holguín y Eliana Débora Ramírez. Mientras esos jóvenes estaban de cumpleaños, salieron del centro de comida y mientras estaban en el parqueo, había una jipeta negra, CRB, te desmontaste, sobaste tu globo, junto con tus lacras, se la pusiste a los menores de edad en la cabeza, ellos pensaban que tú estabas relajando, le quitaste tres iPhones, le quitaste las carteras y también te le comiste la hamburguesa. Dentro de las denuncias que pensan en contra del urbano, según lo explica por Ramón Tolentino, están además una agresión física y psicológica contra una menor de edad, por la cual solo duró tres días detenido. Entonces, ¿de quién es la culpa? Hacemos la pregunta a las autoridades, de este joven que al parecer está descarriado hace ya mucho tiempo, y nos cuestionamos qué está pasando con esta sociedad y sobre todo con nuestras autoridades. A propósito de este tema, el abogado José Martínez Brito manifestó hoy su disposición como abogado en el caso de abuso contra la joven de apenas 17 años de edad, Ashley Mariel Victoriano Sánchez, la famosa Masha, quien denunció ayer que fue agredida a golpes y amarrada por el urbano Steven Antonio Diloné Serrata. Veamos qué dijo Brito. En este momento me puedo poner a total disposición de la joven Masha y su madre para que puedan, a través de mí, obtener la justicia que han solicitado en los medios de comunicación y que todavía al sol de hoy no sé si se han presentado a una fiscalía a presentar una denuncia formal, porque las denuncias formales no se hacen en los medios de comunicación. Muy bien dicho por Brito, y es que tras hacer un recuento de todo lo sucedido con la joven luego de circular un video y varias imágenes donde se le ve recibiendo golpes y moretones, Martínez Brito dijo en Esto no es radio que el Ministerio Público debe actuar en este caso, sobre todo por tratarse de una menor de edad. Gracias por ver el video.